Vimos en Santiago donde representantes del sector empresarial expresaron preocupación ante los casos de abuso policial. Al participar en un encuentro con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, los empresarios insistieron en la necesidad de reformar la policía. Así como lo hacemos con la parte empresarial, lo vamos a hacer en este periplo de tres días en la ciudad, con diferentes sectores sociales, universitarios y demás, para poder hacer un levantamiento general de la provincia y mantener un diálogo frecuente que permita al defensor del pueblo como institución poder trasladarse a la ciudad a poder intervenir en cualquier situación que así acontece. Que todos ayudemos a que esta entidad se convierta cada día en una entidad más sólida y que tenga más credibilidad ante todas las instancias nacionales. Los empresarios se reunieron con el defensor del pueblo en la sede de la Asociación para el Desarrollo de Santiago. Un tribunal de San Cristóbal dictó este jueves tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado por el Ministerio Público de intento de asesinato y actos de tortura al supuestamente obligar a su pareja a beber una sustancia similar al ácido del diablo. Sandy Cuevas con más. El juez de la Oficina de Atención Permanente, José Carlos Arias, acogió la solicitud del Ministerio Público y envió a Najayo al imputado Leonardo Martínez Solís, mientras aún se ignora el tipo de ácido que el imputado le habría suministrado supuestamente a su esposa. Y la justicia va a seguir haciendo su trabajo porque ustedes saben que falta, ¿no, verdad? Porque mi hija está entre la vida y la muerte. Al indicar que no están del todo satisfechos con la decisión del juez, los familiares de Génesis Montero, de 21 años, informaron que su pariente presenta quemaduras en su garganta y alrededor de su boca que lo mantiene preocupados. Al defenderse de la acusación, el imputado denunció que la medida no corresponde con los hechos, ya que según él habría sido su esposa que ingirió el líquido al enterarse que tiene otra mujer. Porque yo preñé una y ella como no me puede dar hijos, ella está haciendo la maldad de hacerme que yo caiga preso, porque ella sabe que yo no voy a estar con ella más. Las bitácoras que se presentaron con relación al Ministerio Público se estableció de que ella lo que hubo fue un ingesto, que no le tiró en ningún momento. A pesar de que Génesis llegó en condiciones delicadas de salud al Hospital Moscoso Pueyo, sus familiares indicaron que se encuentra en condiciones estables. Sandy Cuevas, Noticias S&N.